Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Efectivamente, me gustaría muchísimo poderme estar debatiendo con sus señorías este tema durante tiempo. Pero lo que sí hago, ya que tengo que abreviar tantísimo, es que quedan a su disposición todo el número de informes que hemos ido emitiendo en esta materia en el Consejo. Lo abreviaré mucho, incluso uniendo las respuestas. Ha habido gran parte de ellas que quedarían contestadas, que es que lo he omitido. Se han fijado que he ido pasando páginas sin hablar de ello, pero que sí tenía previsión de hablar de ello. Y en dos puntos, en dos puntos que alcanza a varias de ellas. Una cosa que sí hemos tratado, relativo a la declaración, cuando decíamos la declaración de la discapacidad, el alcance y, sobre todo, cómo se procedía a esa declaración de discapacidad. Y les decía cuál era el momento, la oportunidad de oponerse a las medidas contra él. Que esto no queda perfectamente establecido. Entonces, con esto se podría contestar al rechazo de las medidas de apoyo. Efectivamente, parece que eso hay que establecerlo bien y eso es lo que he querido, uno de los puntos que he querido transmitirles. Y otro que está, en cambio, he omitido, pero que también da contestación, aparte de las cuestiones que han dicho, es la necesaria intervención judicial en los supuestos de oposición. Por parte de la abogacía, si se considera que esa supresión en cuanto a la intervención judicial no resulta oportuna. Se ha preguntado, para el representante de Ciudadanos, pero se ha unido al Partido Popular en cuanto a la adaptación, en cuanto a la transitoria y cómo va a funcionar esto. También tenía una mención en cuanto a la transitoria primera y a las prohibiciones de derechos actualmente existentes al plazo de un año y a la supresión de otras con carácter automático. Claro está que lo que no va a revertir nadie son los tiempos que se están llevando la Administración de Justicia. Máximo, lo que se puede prever, que se van a incrementar posteriormente como consecuencia de las pandemias y, sobre todo, desde el momento en que se… Probablemente en diciembre, uno sabe, en relación con los ERTE y con su desaparición, por lo menos habrá órdenes jurisdiccionales que se verán muy afectados. Entonces, efectivamente, yo creo que este es un tema a tratar con sensibilidad y que ahí se puede producir una situación de atasco importante. ¿Cómo no creemos tampoco que se deba ya automáticamente la extinción automática de determinadas prohibiciones impuestas judicialmente en su momento? Porque en muchas ocasiones entendemos que no va a beneficiar para nada la persona con discapacidad parece más conveniente con toda una reversión pautada de todas estas medidas que no automáticas. En cuanto al tema que se indicaba de la sujeción o no al convenio de Nueva York o si se ha ido más allá, yo creo que lo que se ha realizado por parte de España es respetar en su integridad el convenio de Nueva York, con independencia de que posteriormente se haya adaptado a nuestra realidad y a lo que es nuestra sensibilidad. Cuando hablo de la nuestra, me refiero a nuestro país, a nuestra sensibilidad en los temas con discapacidad. Aclaro que el tema de la capacidad jurídica y de obrar lo que intentábamos exponer es la referencia en la exposición de motivos para que se supiera que, cuando estamos hablando, el ejercicio de la capacidad jurídica es el correlativo a lo que conocemos como capacidad de obrar. Tenía también una intervención en cuanto a la terminología y, claro, a ese cambio entre la utilización de progenitores como sinónimo a padres, en su caso incluyendo padres, madres, y claro, que se excluye lo que tiene el término padre de asistencial, educativo, de cuidados, que lleva la terminología y que no la lleva la parte de progenitor, que se limita a un ámbito muy concreto. Y nosotros, y a ello me remito para no extendernos, de hecho, en el informe ya indicábamos cómo habría algún artículo que habría que incluso adaptar, porque con el cambio de términos queda de una forma un tanto extraña el planteado. En la formación, bueno, pues, sí, hemos creado un grupo para el tratamiento de personas con discapacidad, y entonces lo que se está llevando son a los 83 colegios de la abogacía toda una serie de organización de cursos de formación sobre la evolución entre, bueno, primero sobre la convención, pero ya sobre la evolución de anteproyecto al proyecto, es decir, consiguiendo esa sensibilidad, que es verdad que cuesta, igualmente el representante del Partido Popular nos lo decía, que cuesta adaptarse. Esta labor la estamos haciendo y, sobre todo, quiero incidir en la creación, precisamente, de un grupo especializado en turno de oficio, es decir, que compañeros y compañeras que vayan a trabajar en esta materia tengan una formación específica. Y, por último, termino haciendo mención a si nos ha parecido suficiente la posibilidad de intervención en el desarrollo de este texto legal. He de confesar que siempre se nos ocurren más cosas y nunca, si en verdad nada nos parece suficiente. Por eso agradezco mayormente que se me haya dado la oportunidad de intervenir ante sus señorías. Insisto que quedo a su disposición para aportar el resto de documentación, de informes que así interesen. Y reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, señora Ortega. En nombre de mis compañeros y compañeras de la Comisión de Justicia, agradecerle su compartida.